Es muy relajante para dormir, es una escultura relax y cuando estás despierto también interactuás con el movimiento que no es mecánico, sino producido por el juego, con el contemplador de la obra o con el artista. Y está dramatizada por la esencia de la velita, que es una esencia hindú.